hola hola cana latino feliz viernes bienvenidos a otro show con el doctor rosado y por supuesto conmigo daniel espinel aquí en cana latino y hoy vamos a tener un tema súper controversial porque hablamos en oportunidades anteriores acerca del autismo pero hoy vamos a hablar acerca de el asperger precisamente una de las como las casillitas que tiene ese paraguas del autismo cuando estamos bajo el espectro tenemos como un paraguita y ese paraguas se divide en varias cosas el asperger es uno de ellos y van a ver que a pesar de que no es una condición súper común es una condición que tenemos rasgos en todas las personas yo por ejemplo soy súper 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 asperger me confieso cuando me diagnosticaron cuando diagnosticaron a mi hijo también me dijeron fue lo primero que me dijeron pues señor usted también tiene el mismo de dónde cree que sale su hijo y obviamente pues aprender a vivir con esto es realmente lo que es el regalo que podemos tener en la vida yo siento que todos los seres humanos somos como los x-men como los hombres x y tenemos que utilizar nuestras mutaciones para ayudar a los demás así que vamos a ver un poco cómo se trata como como lo vemos a ver aquí está el doctor no 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 este pero este no es a ver que tenemos aquí lo estamos esperando al doctor joseph rosado por supuesto pero no lo veo aquí a ver aquí está aquí está mi doctor joseph rosado como todos los viernes con nosotros bienvenidas todas las personas que se están conectando buenos días y hoy estoy en aquí en miami estoy en florida porque me vine para acá también para esta zona para estar más cerca del doctor rosado que está en orlando a ver si nos también yo gracias aquí aquí está si estoy estoy tratando de pedirte pero no sé por qué no me llegas a ver a ver qué estará pasando doctor rosado que no nos podemos conectar hoy pero ya vamos a solucionar eso a ver a ver si aquí estás aquí te estoy viendo y te estoy pidiendo la invitación acuérdense además de buscar el libro del doctor rosado esperanza y sanación el caso del cannabis me está diciendo que is unable to join doctor rosado a ver vuelvo a mandar el request para que nos acompañe porque además como estamos hablando es un es un diagnóstico el que vamos a hablar hoy este este caso del asperger es muy importante sobre todo para las mamás que estamos también que tenemos hijos con estas condiciones y es importante saber también qué esperar y de verdad que les puedo decir que en mi caso ya les voy a contar cómo ha sido de importante en la utilización del cannabis no tengo a ver a ver doctor rosado aquí está con su libro como les dije antes esperanza y sanación o el caso del cannabis y de rosado el doctor rosado exactamente pero les tengo una sorpresita luego al final para le voy a mostrar algo me voy a quitar la camisa así que estén pendiente que me voy a quitar la camisa preparados todos allá afuera que el doctor rosado se quita la camisa señores ajá así los quería ver para que vean un regalito que me han enviado así que prepárense todos estén pendientes porque en muy pronto me estaré quitando la camisa perfecto y precisamente hoy estamos hablando de un tema súper súper interesante además como les decía a todos que me toca mucho mucho el corazón y toda yo como es el cannabis y el asperger a ver no estoy ay se nos quedó congelado el doctor joseph a ver a ver tengo otro request oh estamos teniendo problemas técnicos ustedes disculpen pero aquí está el doctor joseph funcionaba mejor cuando tú estabas en colorado que cuando estás aquí en miami te iba a decir de verdad que tenemos mejor conexión en estados diferentes que en el mismo estado no se creería ese es el gobernador que está en contra del cannabis así mismo bueno no te creas ahorita también la telemedicina aquí en Estados Unidos a nivel federal está siendo bastante atacada así que tenemos que tener mucho cuidado de las personas que trabajamos en el campo médico con el cannabis porque una de las cosas que quieren quitar es precisamente la telemedicina para estos pacientes que también tienen muchísimo derecho no te veo todavía en este estado quieren quitar la telemedicina en este estado quieren poner la capacidad el cap el límite en cantidad de THC ya pasó el segundo voto ahora va a ir al senado así que tenemos muchos problemas aquí legales con respecto a lo que es el cannabis y las limitaciones así que y sobre todo para los pacientes hay que tener mucho cuidado con eso siempre que está afectado es el paciente siempre exacto exacto se legalizó también recreacional en diferentes o recreativo en diferentes estados y eso no está siendo afectado está siendo afectado la parte del paciente quiere que lo sepan y para todas las personas también que están allá afuera que dicen no, sí, los Estados Unidos lo máximo todo el mundo está con su porro en la mano ningún, ningún aquí estamos peor que muchísimos lugares porque precisamente como les digo las regulaciones están en contra de los pacientes imagínense ustedes pero vamos a votar todos y vamos a de verdad a buscar nuestra comunidad tenemos que estar unidos más que nunca para no dejar que este tipo de reglas vengan a volver a ilegalizar porque realmente lo que lo que están pidiendo es volver a ilegalizar el cannabis exacto entonces vamos a arrancar con el tema que fue pedido la semana pasada yes Annie it's in Spanish sorry sweetheart una de mis pacientes se entró y dice no Spanish y le dije en inglés que sí el programa va a ser en español lo siento exactamente este programa es únicamente en español en inglés hay muchísimo de verdad que sí en inglés you have a lot of information this is just for the Latinos today and every Friday solo para los latinos hoy y todos los viernes aquí a través de Canal Latino y recuerden también antes de empezar les quiero decir que se acuerden porque esto es muy importante que el doctor Rosado está regalando 15 minutos de consulta con él a través de su página web www.josephrosadomd.com ustedes se meten ahí y ahí hay un formulario lo llenan con toda su información y el doctor Rosado les regala 15 minutos con él que por favor para que hagan la pregunta más importante que tengan y es buenísimo además después si quieren seguir con él obviamente también pueden agendar cualquier otro tipo de consultas alguien me acaba de invitar a Napoli yo estuve en Napoli en el 2019 cuando estuve en Roma sí, sí, sí tan bella tan pronto tan pronto abran a Italia otra vez pues con mucho gusto regresaré a Napoli me fascinó especialmente la margarita con una botella de vino de verdad tenemos que ir a la Toscana tenemos que ir a una cantidad de lugares en Italia donde también está avanzando no te creas Italia también está peleando para tener sus legalidades pero hoy como hoy vamos a hablar acerca del áfrica lo único que no te veo ustedes ven el doctor Rosado porque yo lo escucho pero no lo veo a ver si tú yo me estoy viendo no sé por qué sí, no sé muérete que no te veo qué loco pero bueno ya debe ser tan bella que confía en usted ay qué bella sí, claro que sí vamos a estar pronto tan bellas mis fanes italianas también bueno de todo me están viendo no sé si me ven con el ojo de su corazón o si me están viendo de verdad yo lo veo ok, perfecto yo no lo estoy viendo pero yo voy a confiar en todos ustedes y por favor me dicen qué tal cuando se quite la camisa entonces díganos mi colega futura doctora porque tú vas a estudiar medicina antes que te muera vas a estudiar medicina no vas a sacar el título de doctora exacto entonces voy a presentar qué estudiaste qué investigaste qué estudiaste qué investigaste sobre el tema de Asperger bueno como estaba comentando antes es un tema que me toca muchísimo porque sí obviamente sí fui totalmente diagnosticada con Asperger y cuando ven casi que cuando buscan cuáles son los síntomas y cómo reconocerlos hay una foto mía entonces les puedo decir que el trastorno es un trastorno de comportamiento que afecta la capacidad social y de comunicarse correctamente muchísima gente diría no pero si tú te comunicas muy bien no señores es como uno se siente también por dentro eso cuesta y eso lleva trabajo y lleva mucho tiempo así que hay que también saber que tenemos que trabajar en esto y el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que suele ser menos grave pero también hay casos obviamente mucho más graves ¿no? las personas que padecen ese trastorno suelen tener comportamiento social inusual interés profundo en algunos temas específicos o lo que hablamos de las fijaciones que como les digo en mi caso no fue malo porque yo me encanta estudiar y entonces voy metida no me hablan de otra cosa no sé qué hay en el mercado no sé qué venden qué tipo de carro tiene la gente eso a mí no me interesa pero es lo que es mi fijación ahí voy como dice el doctor Rosado pronto a sacar mi título de médico ya mismo entonces el término de Asperger fue introducido en el 1994 en lo que se considera la biblia de medicina psiquiátrica que es el DSM-4 en aquel entonces ahorita tenemos el DSM-5 que salió en el 2013 y en el 1994 fue cuando se originó la terminología o el término de Asperger y lo combinaron o lo quisieron hacer parecido al autismo que en el 2014 fue lo que hicieron agregaron el Asperger pero lo pusieron dentro de la sombrilla como tú dijiste al principio de Autism Spectrum Disorder que son desórdenes del espectro de autismo entonces ahora la persona no encaja en un diagnóstico como tal sino es parte del espectro entonces hablan en el espectro de bajo funcionamiento versus alto funcionamiento pero ojo como tú dices porque son de bajo funcionamiento no significa que tienen retrasos mentales que muchas personas quieren encajar esos pacientes en que son retardados mentales o que tienen retrasos mentales y no son así es que tienen ciertos problemas de cognición cognitivos que no se pueden comunicar o expresar que es el reto dentro de lo que es el autismo y el Asperger la diferencia entre uno y el otro lo vamos a discutir en breve entonces la definición de Asperger de acuerdo al DSM-5 es una deficiencia como tú dijiste cualitativa de interacción social según la manifestación por lo menos dos de los siguientes cuatro entonces es una deficiencia marcada en el uso de múltiples comportamientos no verbales tanto no verbales tales como contacto visual expresión facial también tienen dificultad con lo que son el lenguaje por ejemplo no sé si algunos de ustedes han visto alguna vez el programa Big Bang Theory el muchacho Sheldon Sheldon es un clásico Asperger que tiene el trastorno de compulsivo obsesivo que cuando toca la puerta la tiene que tocar tres veces Penny 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 tres veces y constantemente está mirando pero no entiende no entiende o no tiene conocimiento o reconoce el humor si alguien dice algo que tiene humor él no lo capta otra cosa que no capta es el sarcasmo sarcasmo o chistes de doble sentido tampoco no tienen no captan esos cambios o tonos cambios de tonalidad en la voz explica tu comportamiento es más sí es muy difícil realmente como que darse cuenta de por ejemplo reacciones normales de todos los seres humanos los seres humanos todo el día o sea los seres humanos tienen diferente tipo de características sonríen cuando están felices ríen cuando lloran cuando están tristes a mí por ejemplo me cuesta muchísimo y a mi hijo también o sea reconocer yo no sé cuando las personas están realmente bravas y a veces es muy fastidioso porque uno de repente sigue y ahí no se pone tan divertida la cosa como creen pero sí me cuesta muchísimo reconocer cómo es el comportamiento de las otras personas y a la gente le cuesta reconocer también el mío a veces mis hijos inclusive me dicen no estás brava estás bien estás no sé qué más por eso mismo porque no tenemos no es como el mismo aprendizaje de todo el mundo para saber cómo funciona esa relación esa interrelación también falta falta de esfuerzo espontáneo para compartir placer intereses o logros con otras personas explícanos ese comportamiento la inhabilidad de expresar espontáneamente placeres o conversaciones y comunicaciones bueno bueno también entra dentro de ese mismo proceso de no poder conectar cuando no tienes este tipo de relaciones de entender cómo las otras personas van a reaccionar porque siempre estás precisamente viendo cómo es que va la cosa te cuesta muchísimo más también expresar lo que tú sientes y conectar con la comunidad entonces son también personas que vienes a la parte somos personas que de repente nos quedamos muy solos o que de repente preferimos jugar Nintendo y estudiar o leer o como hablé una vez más las fijaciones son la perfecta salida para el entorno social ¿no? para además cuando eres funcional lo puedes probar perfectamente en tu trabajo haces tu trabajo perfectamente haces esto llevas, llevas, llevas y después alrededor de ti hay una comunidad con la que no has conectado ni siquiera exacto también como acaba de decir la falta de reciprocidad social y emocional que la interacción mutua socialmente pero también emocionalmente que se le hace difícil tener una relación padre e hijo madre e hijo e hija y también de relación entonces como tú has podido sobrellevar porque estás casada tienes hijos como has podido sobrellevar una vida con esta condición para que puedas funcionar en una relación íntima con tu pareja bueno primero quiero obviamente no es mi primer matrimonio todo el mundo lo sabe he llevado más guamazo que gata ladrona como dicen por ahí pero precisamente por eso porque al no entender tu propia relación con las demás personas como vas a tener una relación con una sola persona entonces cuesta mucho tener una relación con una persona que además amanezca sabes un día con una idea y con otro día con otra idea sobre todo como la ahorita la parte de las situaciones entonces gracias a Dios como tú dices siempre Diego el que no se va a morir sencillamente lo van a levantar y va a pasar al cielo me encontró a mí él me encontró a mí pero y con mi hijo mi hija mi hija menor también es muy como su papá es súper calmada me entienden un montón además tengo yo creo que la clave realmente ha sido que con el nivel de confianza que tenemos ya hoy en día la comunicación es importantísima entonces ya poder yo comunicarme con ellos y ellos poder entender desde un punto de vista de la verdad porque no no tratar de esconder una cosa que uno tiene y que uno dice ay no bueno si no se la digo a la gente la gente no lo va a notar no mira disculpa me cuesta esto no entiendo qué está pasando aquí y yo creo que esa ha sido realmente la clave que lo hemos aprendido con muchísimas terapias igual que con mi hijo la relación con mi hijo fue más difícil porque los dos somos iguales entonces era como que como una pelea de gato pero al mismo tiempo con terapia también vas solucionando muchísimas cosas y vas aprendiendo lo que llaman acá los coping skills o las herramientas para tu vida para que tu día a día ya sea un poco más fácil y puedas hablar inclusive con tu comunidad y empezar a comunicarte de la manera de la manera que podemos inclusive esta herramienta para mí el social media para mí fue muy importante porque yo empecé a poder tener comunicación con otras personas en otros lados del mundo que me llena muchísimo que no saben lo que me hace feliz a mí de verdad poder ayudar a todas las personas que se conectan conmigo con Canal Latino pero precisamente esta herramienta para mí es una herramienta para mi ayuda también con este problemita también pero ningún problemita como les digo una mujer X aquí todas las mutaciones las convertimos en cosas buenas ahora háblanos un poco de la adherencia inflexible a rutinas y rituales por ejemplo tú con el cabello el constante aleteo con el cabello otros son con las manos que están moviendo y movilizando las manos o entonces esos esos comportamientos esas rutinas repetidas repetitivas explica bueno y es que también o sea ustedes nada más me están viendo de aquí para arriba pero yo estoy con las manos así el piecito le está dando así a la cosa o sea yo siempre siempre tengo que estar en movimiento cuando era chiquita me decían que se tenía hormigas en la pantaleta literalmente o como dice aquí en inglés ants in the pants o sea es tipo de verdad era todo el tiempo moviéndome y obviamente no saben del problemón que teníamos en los colegios que tenían mis papás porque además hablo de mi de mi etapa porque fue un poco más ruda que la de mi hijo porque mi hijo la pasé acá y a pesar de que no tuve los medicamentos correctos al principio las terapias y eso como siempre lo digo las terapias y todo lo que es el entorno de lo que viene con una sola con una condición no es nada más tómate la pastilla correcta y ya te curaste es realmente y eso con todo eso es realmente una cantidad de procesos que van pasando y creo que como te digo con mi hijo tuve muchísima más educación a nivel de esto porque lo vimos desde más temprano pero con mis padres nunca porque mis padres nunca le dijeron o sea siempre le decían tu hija tiene como algo rarito pero ellas nunca la aceptaron ellas dijeron no chica ella es tremenda ella es terrible ella se comporta mal y es que realmente no encaja socialmente aparte otra de las cosas de los movimientos estos repetitivos las religiones por ejemplo también encubren mucho porque si tú te acostumbras a persignarte ya tú tienes ahí una cosa hecha todos los días que no estoy ir respetando a nadie por su religión pero también vemos que normalmente el ser humano tiene movimientos repetitivos que que pueden encajar también tus cositas dentro de muchas pues no ahora una de las cosas que distingue el Asperger del autismo clásico son las características y la ausencia de retrasos del lenguaje en pacientes con Asperger no existe un retraso del lenguaje del idioma de la habilidad de hablar y de comunicarse el reto es en el que no existe la emoción o el contacto social de uno al otro versus el autismo que en el autismo demuestra un individuo que tiene un retraso de lenguaje y de aprendizaje no tiene la habilidad cognitiva mientras que la inteligencia de una persona con Asperger es promedio o en muchos casos sobresalientes son brillantes y muchos son profesionales de la salud en particular los cirujanos tienden a tirarse más para ese campo porque como un ex residente de cirugía nosotros nos decían que nos decían que éramos técnicos que entrábamos hacíamos el trabajo y ya y la meta de nosotros era cortar era curar y ya y esa interacción con el paciente o con los familiares de los pacientes se lo dejábamos a los clínicos no ustedes son los clínicos hablen con los pacientes ustedes nosotros no estamos en eso yo tuve que aprender y crear una habilidad de comunicación con los pacientes con los familiares pero típicamente la especialidad de nosotros era así muy psicorrígida entrar operar y olvidarnos de todo y nos encantaba porque los pacientes no nos hablaban estaban dormidos cuando estábamos trabajando con ellos por esa falta de conexión entonces existen médicos existen profesionales de la salud que tienen este este síndrome que no está limitado a un grupo de personas entonces la idea que no tienen la capacidad es todo lo contrario contrario al autismo como hemos mencionado en el pasado que tienden a tener no solo problemas de comunicación pero también cursan con otros problemas en particular la epilepsia las convulsiones etcétera exactamente entonces y también están también esas mezclas por ejemplo nosotros lo que hablabas tú la parte que no es funcional y la parte que es funcional y en la parte funcional también hay gente con síndromes como el sabat que son genios 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 que precisamente estas fijaciones o fijaciones del estudio como dices tú los médicos los han llevado a ser bueno imagínense ustedes una persona que nada más vive y duerme para su carrera que nivel de profesional puede ser literalmente porque necesita gente que le limpie la casa y ayude con lo demás porque no se dan cuenta de lo que pasa ahora un reto de los Asperger es no comprender las reglas sociales y demostrar empatía entonces háblanos de eso porque eso sí tiene que ser un reto en un mundo que está creado en particular un país y un estado que es tan psicorrígido con las reglas y las leyes entonces cómo se hace para poder vivir en un medio ambiente donde se rigen tanto las reglas y las las leyes yo creo que la metodología es la clave para todos cuando tienes y cuando no tienes también porque realmente las reglas lo que nos ayudan precisamente es a poder vivir en una sociedad con más personas a que estemos todos en el mismo tema y sí el problema con nosotros es que no entendemos no sabemos no nos cabe y realmente llegamos a ser bastante rebeldes muchas veces ojo también hablo igual que como dije antes con los tics y con las cosas también hay muchas cosas que se tienen que cambiar porque una de las cosas que uno ve desde otro punto de vista es otro tipo de lógica es pensar fuera de la caja entonces está el opposition el 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 ODD ¿no? Opposition of Defined Disorder Defined Disorder que ese por ejemplo es un es un problemón porque ahí todo lo que dice es que sí tu cerebro dice que no pero también encuentras lógicas y una vez más las herramientas poder educarnos con una buena terapia tener desde el principio yo creo que mientras más hablemos inclusive de este tema más las madres estén conscientes de cómo y los padres y los padres exacto la madre y los padres estemos conscientes de de tomar realmente de cómo tiene que ser la educación de todos nuestros niños normales o no normales o ninguno normal todos son normales lo que ustedes quieran pero de verdad tenemos que educar educarnos nosotros como seres humanos de que existen personas diferentes a nosotros y que no es la susceptibilidad sino también ver cómo encajan esas personas y darles los padres las herramientas las herramientas no deberían empezar en terapia deberían empezar en la casita deberían empezar ¿sabes? de verdad hablando sinceramente con nuestros hijos y explicándoles cómo funciona el planeta afuera de la casa porque también es muy difícil que muchos padres lo que también tratan de hacer es sobreproteger a estos niños ojo lo sé soy hija de padres sobreprotectores y los amo por haberme querido ayudar de la mejor manera pero te lanzan un mundo que es muy difícil ¿no? cuando no tienes la misma regla que en casita porque te dejaban hacer esto y aquí no te dejan hacer lo otro y ya inclusive interviene policía intervienen las leyes grandes pues obviamente entonces yo creo que tiene que ver con la terapia tiene que ver muchísimo con la comunicación que aunque no puedan comunicarse con nosotros la lógica de las personas funcionales del Asperger siempre funciona y de cualquier otra así que vamos a tratar a las personas como dices tú que tratan de encajarlos en la parte de que tienen un retraso de aprendizaje no muchos no tienen retraso de aprendizaje la mayoría no tienen entonces es enseñar las cosas como son creo yo no sé el reto con este diagnóstico es que es extremadamente difícil poder llegar a este diagnóstico contrario al autismo porque el autismo tan pronto uno ve un niño aislado un niño que tiene retraso cognitivo retraso en el habla pues ya ese niño ya uno sabe hay algo ahí que no marcha bien pero un niño con Asperger que tiene capacidad verbal tiene habilidad cognitiva lo único que no tiene empatía no tiene un un roce social no juega bien con otros es desafiante a cierto nivel entonces este niño recibe recibe mucha atención pero no es una atención positiva es una atención negativa porque constantemente están contra este niño pero que te pasa no te puede estar quieto porque no me haces caso porque siempre tiene que llevarme la contraria porque siempre tiene que decir porque no puede ser como tu hermano que es tan calmado que es tan pacífico porque seas otra pendeja que los padres le encanta comparar uno con el otro como que como que como que toqué un punto ahí en ti no yo creo que en todos los seres humanos esto viene pasando desde los reyes o sea el primogénito tiene que ser rey y el otro no entonces ya vienen deligrando a este pobre personaje por la historia continua y y no solo eso también lo de quédate quieto haz esto te acuerdas cuando hablábamos la otra vez de la campaña que existía en Venezuela de que abusar al niño o sea maltratar al niño es abusar al adulto es exactamente eso crecemos con una cantidad de cosas impuestas también en nuestra cabecita que si la gente supiera el daño que eso le hace a los niños que si la gente supiera lo que además una persona que no te está entendiendo bien tú le estás metiendo estos mensajes qué es lo que están teniendo estos muchachos en la cabeza qué es lo que tienen nuestros hijos en la cabeza no estamos como que poniéndonos en el lugar como decían aquí la familia es muy importante precisamente porque uno tiene que aprender a respetar el proceso de aprendizaje de todas las personas que son diferentes y eso de compararlos con otros seres humanos yo creo que ningún ser humano le gusta tenga o no tenga nada exactamente no porque yo tenía cuando estaba en la escuela tenía uno de mis mejores amigos que hoy en día a mí me hubiesen diagnosticado ADD ADHD él también pero él también estaba en el espectro porque él era sumamente inquieto yo solamente tenía un poco de obsesividad de un poco de enfoque y organización y demás pero él era sumamente inquieto entonces los papás de él cuando estábamos en la misa o estábamos en donde en donde sea los papás de él decían pero porque no puede ser como Joseph y yo me sentía mal porque pero él es así porque es así yo nunca lo vi a él como malo o que no podía era era él era su comportamiento exacto los niños fíjense como los niños ven a los otros niños los niños no están jugando como está el adulto mi hijo tiene que comportarse mi hijo tiene que hacer esto mi hijo o sea yo iba a una peluquería que me encanta aquí de hecho aquí en Miami que se llama Armandeus y iba precisamente porque Armando dejaba que mi hijo brincara en la sofá porque me encantaba y era mi momento que además me agarraban el pelo de arreglarme de ponerme bonita y además de tener a una persona que entendía que mi hijo era una persona inquieta y está bien ¿me entiendes? encuentras como te digo lugares poco a poco donde vas donde vas encajando y los niños sobre todo fíjense que los niños no están discriminando no tienen la cantidad de prejuicios que tenemos nosotros y precisamente ahí es donde los niños aprenden más sobre todo los niños con problemas aprendizados yo creo que a través de otro niño que tenga menos prejuicios que sepa cómo entrarle es espectacular de verdad yo una vez un tiempo tuve a mi hijo en una escuela de niños especiales y te juro que me encantó la calidez humana de esos chamos fue lo que más me impresionó fue que todos eran amigos todos estaban en otra onda porque precisamente no había competencia una de las cosas que te quitas es la competencia es todos estamos aprendiendo juntos todos estamos haciendo juntos y me pareció hermoso hasta para los niños normales me parece que hoy en día el bullying en los colegios es tan horrendo que cualquier persona necesite un colegio donde los otros niños tengan también compasión y eso viene de la casa entonces también hay que entender que junto con este problema porque lo que hablaba ahorita del bullying el tema de que le dices al niño que no que no se comporta bien que está mal todo esto trae también un estrés postraumático si el niño tiene síndrome de atención hiperactividad como en el caso o sea tú vas agregando cositas a tu paraguas como decía antes y yo creo que cada quien tiene su paraguas o su bolsita cada quien carga su piedrita o como las nutrias o sea cada quien lleva su maleta pues hecha como quiere todos los seres humanos nosotros vamos como decorando en diferentes colores también pero eso termina siendo un adulto muchísimo más dañado de lo que puede ser un niño nada más con asperger exacto entonces para resumir y crear un nivel de comparación no comparando en lo negativo sino comparando el autismo con el asperger para diferenciar el punto clave es el nivel de cognición la habilidad cognitiva y del lenguaje del idioma el niño con autismo no tiene la habilidad de expresarse verbalmente no tiene el lenguaje y le hace falta los niveles cognitivos para poder funcionar en la sociedad versus los niños con asperger que tienen la habilidad de lenguaje tienen buena cognición el reto es el componente social emocional y la interpretación de leyes reglas que para ellos no 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 encajan porque ellos viven en su mundo de en el mundo de ellos pero son de inteligencia promedia o avanzada y vuelvo y repito el reto es la interacción social la interacción emocional entonces claro los medicamentos no usan no tienden a usar tantos medicamentos en los niños con asperger como lo usan con los niños con autismo no obstante si le quieren meter medicamentos eso y es para mayormente controlar el espasmo o los tics dime tú es lo que quiero decir que también con esa con esa falta de de comunicación de como que comprensión vienen también unas conductas agresivas muchas veces vemos niños que le pegan a la pared que rompen cosas porque o sea que hacen un berrinche de repente mucho más grande precisamente por esa parte de comunicación y ahí les quieren meter antipsicóticos de una y nada más yo comentando exacto entonces el medicamento que nosotros recomendamos obviamente aparte de de lo convencional porque muchos de los medicamentos que usan convencionalmente los efectos secundarios son peores que la misma condición lo hemos hablado en el pasado porque son muy parecidos le dan o anfetaminas o le dan benzodiazepínicos le dan antidepresivos le dan antipsicóticos para encajar y poner el niño en su cajita y que de ahí no salga y se se comporte como tiene que comportarse quién es normal exacto que levante la mano el primero quieren exigir que sean normales pero quién es normal qué es normal exacto cuál es la normalidad que llevamos exacto cuál es el punto de referencia este creo que ha sido mi punto durante todo este tiempo que si es difícil obviamente tener algo que te o sea obviamente te das cuenta que es un challenge que es algo difícil pero al mismo tiempo también es más difícil porque no tenemos lógica créanme exacto entonces la frase mía por lógica de caballo no funciona con ustedes porque no existe la lógica es que son extremadamente lógicos ese es el problema son tan lógicos que no entienden la diferencia todo es blanco y negro y no existe nada gris es o blanco o negro y y las los los las 50 los 50 shades de de gris no funcionan así que ese libro para ti no funciona totalmente te lo puede decir cualquier persona que me conozca que además y se acabó y si no es así ya está como te digo llego al cielo directo elevado alguien puso aquí sumamente lógico no hay matices exactamente ajá aquí estás de nuevo te perdiste por un ratito perdone pero sí exactamente sumamente lógico no y a mí justo me fue la llamada del día ajá los dos nos congelamos simultáneamente no podemos hacer más shows en la florida juntos olvídalo colapsa con demasiada energía positiva en este lugar ahora el que el el chemo que yo más utilizo para estos pacientes es el blue dream me encanta me encanta claro aunque existen cuantos cuantos distintos tipos de blue dream porque tú me dijiste en una que había más de 100 tipos de blue dream existen hasta el momento por lo menos en el estado de colorado creo que son 399 cepas y el blue dream o sea 399 cepas o quimobar que se hacen llamar blue dream porque una vez más recordemos que la genética de estas plantas estas plantas vienen de los 70 de los 80 de los 90 vienen girando y girando y girando y ahí no se ha perdido todo pero este es excelente porque ayuda es un híbrido y por eso es que me encanta usarlo porque es un híbrido y ayuda muchísimo con la habilidad de relajarse pero aparte de relajarse también ayuda con la comunicación ayuda con los niveles comunicativos porque ayuda a enfocar la persona se enfoca y tiene la habilidad de poder ser un poco más empático y menos psicorrígido y menos lógico estoy correcto o incorrecto es que yo creo que esa es la magia del cannabis de verdad para mí es exactamente eso es como cuando también hablamos en la parte de que para ir de repente a un psicólogo que está bien que se olviden las cosas que se olviden las cosas de la vida anterior pero que las de ahorita cuando tú te olvidas cuando tú fumas cannabis que te olvidó lo que estabas haciendo en el momento eso también te desestresa te separa de una barrera que de repente tú misma te pusiste y como dice el doctor Rosado te empiezas a poner a concentrarte en lo que quieres comunicar y eso es muy lindo en lugar de estar pensando qué va a decir qué va a hacer qué va a pasar cae un rayo llueve no no llueve dónde está y cuestionarse todo eso la memoria se te va de todo esto y te quedas concentradito en lo que tú en lo que tú quieres eso es hermoso de verdad es una de las cosas más lindas que puede hacer el cannabis por ti en el momento por lo menos para mí es así otro reto que tienen las personas con Asperger es que como son tan lógicas el cerebro no para de funcionar no hay pausa entonces sufren de insomnio tienen dificultad para dormir los que a mí me encanta recomendar para el sueño aparte de los más comunes que son el 9 pound hammer que hemos hablado de ese en el pasado al igual que el Grand Daddy Purple pero también está el Afghani y los Northern Lights que son espectaculares también para ayudar con el sueño generalmente cualquier tipo de índica pero acuérdense que ese tema de sativa índica híbrido que hemos hablado en el pasado es una terminología ya que se ha mostrado que la ciencia nos ha mostrado que en verdad no tiene mucha validez porque cualquier trastorno ambiental va a cambiar de índica a sativa por la polinación ayúdame es la cosa por la polinización por la temperatura una cantidad de factores que pueden intervenir aunque en este estado la humedad porque la humedad es lo que más daña las plantas en este estado causando muchos hongos igual que en el estado de Mississippi que es donde se produce el cannabis federal para los pacientes que están dentro del programa federal que reciben cannabis del estado de los Estados Unidos la universidad de Mississippi tiende a tener mucho hongo sí sí esas zonas son y bueno también gracias a todo esto que ha pasado y a estos cambios ambientales nos hemos dado cuenta de que se crean hongos de lo inclusive peligroso que puede ser tener nuestro cannabis con hongos y con cosas que no queremos entonces creo que vamos mejorando también así que mucho cuidado porque como hablamos antes no toda la cepa primero no se llama el cepa se llaman quimobar siempre lo diremos y revisar sobre todo cuál es la química de la planta lo que te va a ayudar a realmente buscar lo mejor de esta planta para tu beneficio tu mejor calidad de vida yo les recomiendo a mí me gusta muchísimo el todo el mundo sabe mi favorita Doran Poison me encanta por lo que hablamos el THCV THCV es tetraíro canadivarina es un es el componente de la planta que a mí por ejemplo siento que me cae increíble precisamente para esta concentración ese vamos a parar todo lo demás y vamos a hablar de eso como estamos aquí ahorita recuerden además quiero hacer este recordatorio rapidito antes de que pasemos a otro tema que aquí lo que hablamos es precisamente nuestras experiencias las investigaciones científicas que nos da el doctor Rosado y su experiencia como doctor canábico aquí en el estado de la Florida y no estamos recomendando ni regalando ni diciendo que vayan a buscar para nada si quieren ir a buscar algo busquen un médico canábico que los ayuden así como el doctor Rosado que tiene además sus citas de 15 minutos gratis por favor que los repito así tipo vendedora de circo porque es que es tan importante que ustedes vayan a tener esta consulta tienen la posibilidad de hablar 15 minutos con un doctor de un tema interesantísimo además súper necesario para nuestra supervivencia como seres humanos señores así mismo se los digo y sobre todo para una mejor calidad de vida entonces para durante el día hemos hablado y hemos dicho que lo mejor sería el Durban Poison en el caso tuyo en los pacientes que nosotros que yo manejo aquí el Blue Dream para por la noche el Afghani Northern Lights porque todos ayudan con el sueño al igual que el Granddaddy Purple Nine Pound Hammer y modos de administración todos los modos de administración habido y por haber por ejemplo la inhalación porque trabaja dentro de 3 a 10 minutos que trabaja relativamente rápida y comienza a tener un efecto rápido versus el sublingual que toma de 30 a 90 minutos y la vía oral en forma de cápsula comestibles que demora hasta 2 horas para tener el efecto entonces si necesita un efecto rápido lo mejor es utilizar la inhalación porque al utilizar la inhalación funciona de la como dicen como dicen ustedes de la una de la primera exactamente es uno de los métodos más rápidos y no solo para el ácido sino para muchísimas condiciones también como repito tengo amigas que tienen epilepsia y cuando sienten que viene el aura le dan y listo y esto es súper 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 bueno igual que con los dolores de cabeza migrañosos que sienten el aura o sienten o huelen algo inmediatamente agarran su plumita y lo que haga así que ya estamos a 12 minutos del tope de la hora preguntas podemos estar hablando de esto todo el tiempo a ver a ver aquí les puse además mientras empiezo a leer las preguntas les puse el link de la página del doctor rosado en donde pueden buscar llenar su planilla y pedir su consulta de 15 minutos gratis con el doctor rosado como les dije por favor háganlo lo mejor que pueden hacer es hablar con un médico eso sí se lo recomendamos 100% hablar con un médico eso es exactamente lo que nosotros hacemos y a ver vamos a ver las preguntas que tenemos tengo aquí una pregunta que dice es cierto que un exceso de ácido ya te lo voy a poner es cierto que un exceso de ácido fólico en la gestación conduce a un futuro bebé con autismo no todo lo contrario si no tienen suficientes niveles de ácido fólico termina con lo que se llama spina bifida oculta que es la desunión a nivel del área baja de la columna de la médula espinal no hay una unión entonces crea lo que se llama spina bifida que es una separación de esa área y conlleva muchos dolores y dolencias y la forma para contrarrectar este trastorno genético es el uso de ácido fólico por eso es que cuando las personas me preguntan aún no embarazados qué tipo de vitamina yo recomiendo siempre recomiendo las vitaminas prenatales aún para los hombres porque contienen todo lo necesario y es la vitamina más completa para todos entonces aún para los hombres yo les recomiendo las vitaminas prenatales esto sí cuando se las toman porque tienen un contenido tan alto de las vitaminas B uno tiende a tener un poco de reflujo y prueba el sabor entonces la utilizan con comida para opacar esa sensación de llenura y de reflujo pero el ácido fólico ayuda a prevenir trastornos neurológicos exceso no porque el ácido fólico es una vitamina B las vitaminas B son hidrosolubles qué significa eso que si tiene más de lo necesario lo eliminas en la orina por eso es que cuando vas a hacer pipí y te has tomado un complejo B la orina se ve un poco más anaranjada o más amarilla más concentrada porque como es hidrosoluble lo que no se necesita en el cuerpo es eliminado contrario a las vitaminas liposolubles que son las vitaminas A D E y K que esas son metabolizadas en el hígado entonces esas sí si utilizan demasiado de mucho pueden causar un nivel de toxicidad pero las vitaminas B que es el ácido fólico B9 no ok y tenemos otra pregunta sobre el embarazo que dice el embarazo y el cannabis compatibilidad me pueden ayudar náuseas al vaporizar y a veces humo tenemos una sección exclusiva que se llama Cana Madres que también tiene su propia página de Instagram y en esa página de Instagram en ese lugar hacemos todos cada 15 sábados o sea cada 15 días los sábados perdón cada 15 sábados eso es una locura señores me fuiste muy lógica ven ven ya están empezando a entenderme ¿verdad? ya sí cuando me toman me da menos pena así que no se preocupen y cada como les decía cada 15 días los sábados este nos toca el 27 el próximo sábado 27 estamos en Cana Madres y en Cana Madres hablamos precisamente del embarazo de la crianza de las madres y los padres también están todos invitados ahí podemos hablar porque sí hay cosas muy importantes que tendríamos que bueno lanzarnos otra hora hablando y nos queda muy poquito tiempo pero ahí en Cana Madres también puedes buscar muchísimo más información y en nuestra página web www.canalatino.com también tienes la sección de Cana Madres y ahí puedes buscar más información acerca de esto y otra pregunta es difícil que diagnosticar eso entonces cómo hacemos para entender si tenemos eso o no me imagino que será el AstraZeneca es difícil diagnosticarlo sí es extremadamente difícil la clave es conseguir un proveedor de la salud un médico y va a tener que ir a muchos médicos porque no todos mis colegas entienden lo que es esta condición entonces tiene que buscar una persona que se especialice en este tipo de trastorno sea un psiquiatra un psiquiatra pediátrico que son los que generalmente manejan estos casos o un pediatra que se especialice en lo que es el autismo o el Asperger o enfermedades del espectro Autism Spectrum Disorder ASD Autism Spectrum Disorder alguien que se especialice en la condición alguien que se especialice en la condición que tenga el ojo clínico y el oído clínico porque los dos van mano a mano el ojo y el oído el oído para escuchar a los padres y el ojo para ver y observar a los niños además también los neurólogos verdad porque yo vi muchísimos neurólogos de hecho me diagnosticó un neurólogo neurólogos pediátricos que son extremadamente raros pero existen no que son raros porque tienen una persona rarísima pero son bastante raros pero es una especialidad donde no muchas personas entran a ese campo pero neurólogos psiquiatras en particular psiquiatras pediátricos neurólogos pediátricos o personas que pediatras que le gusten estas ramas de la medicina exacto si por lo general el tema primero o sea por lo que me pasó a mi me vio primero a mi hijo lo vieron psiquiatras lo vieron obviamente el pediatra lo mandó un psiquiatra y el psiquiatra al neurólogo así fue el proceso entonces nos faltan cinco minutos el tema de la semana que viene para los que quieran saber que nos lo pidieron la semana pasada será la bipolaridad el cannabis medicinal y la bipolaridad que fue la que quedó de segundo lugar la semana pasada así que estamos aquí complaciendo peticiones y por supuesto les agradecemos también a todas las personas acá hay una pregunta de que cómo saber acerca de las plumitas cuáles contienen solventes y cuáles no para eso necesitamos tener la legalización del cannabis para que existan laboratorios y puedan tener los productos limpios en la calle y no comprar del mercado negro o del mercado gris porque mientras esto sea así nadie puede darte la garantía de que no lo rellenaron con cualquier cosa así que en un estado legal como es el estado de la florida o colorado pues existen las reglas y las los protocolos los estándares donde crean un protocolo de que se permite que no se permite y también existe los laboratorios que independientes que evalúan cada producto y confirman qué es lo que tiene cada cartridge para la inhalación o el aceite que esté en el frasco o la cápsula lo que sea y esta pregunta yo sé que nos queda poquito tiempo pero y sé que es difícil por el tema de la dosificación que no podemos saberla muy bien pero ¿cómo podríamos empezar a dársela a un niño de 14 años? están preguntando ¿cuáles serían yo digo como que más o menos el protocolo para que no se sientan raros los padres? primero que nada busquen un médico ya saben exacto tienen que estar en un estado o un país legal es lo primero si están en un estado o un país legal entonces buscar un médico que se sienta cómodo manejando niños porque no todos los médicos que manejan cannabis se sienten cómodos manejando los pacientes pediátricos entonces pues ese es el segundo paso estar el primer paso estado o país legal segundo médico que sepa manejar y se sienta cómodo manejando casos pediátricos tercero hacer un análisis de cuál es la condición y cuáles son los síntomas que necesitamos manejar si sufre de ansiedad si sufre de depresión si tiene problemas de comportamiento si tiene problemas para el sueño tomar todo eso en cuenta entonces ahí es cuando se hace una recomendación en base a cada una de las condiciones y ahí entonces entramos en las dosificaciones y los modos de administración pero es un proceso de de investigación como médico me convierto en detective exactamente porque hasta los quimobar como hemos hablado de cada condición también analizar cuáles son los quimobar correctos para este paciente como siempre doctor Rosado muchísimas gracias bueno nos faltan dos minutos yo y lo prometido es deuda así que que se la quite que se la quite se la quite se la quita la camisa el doctor Rosado este fue este fue un regalo de una paciente mía que ambos niños tienen autismo y su sobrino también tiene autismo y ella tiene Asperger es una enfermera aquí en la Florida y ella hizo esta camisa que dice legally medicated como tiene que ser que recibimos que tenemos medicinas legales exacto legalmente en su medicina legalmente medicado medicada exactamente y es realmente como debería funcionar si uno tiene que medicarse precisamente con medicamentos que estén como hablábamos de las plumillas que estén regulados por la ley para saber exactamente qué es lo que te vas a poner no tiene nada de malo en buscar ayuda médica lo que tiene es que la medicina que necesitamos no sea legal eso sí lo veo un poco difícil y ¡Woohoo! ¡Fui, fui! No de aquí esta no me la quito exacto yo te iba a decir esta por favor no tengo que hacer eso en la noche esta no me la quito esta 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 me la quito si hay dinero si hay de si hay de esto si hay verde si hay verde me la quito si no hay verde no me la quito te lo metemos a una de las fundaciones deliciosas como las de Calamoms que tienes acá para ayudar a todas las madres que también están precisamente en esta lucha con eh contra la ilegalidad de una planta que no fue legalizada por vía científica ese es mi punto ese es mi punto más nada así que bueno muchísimas gracias ahora sí una hora entera nos hemos echado divinos hablando que emoción que rico se pasa el tiempo con todos ustedes gracias por estar acá un beso a todos de esta comunidad gracias doctor Rosado mil besos la paz pero sobre todo mucho amor hasta hasta el vienes que vienes donde estaremos hablando de la bipolaridad y el cannabis el martes canapop cana latinopop claro que sí con las chicas de México con Lorena y Heidi también hablando de qué ha pasado en México que nos expliquen un poquitico qué fue lo que se firmó así que todos pendientes el martes a las 5 de la tarde hora México y nos vemos entonces después también el próximo viernes con la bipolaridad y recuérdense que todos estos videos están grabados en nuestro canal de YouTube y también están en nuestra página web www.canalatino.com y recuerden también la cita gratis con el Dr. Rosado josephrosadomd.com es su página web y pueden buscar el libro Esperanza y Sanación el caso del cannabis también del Dr. Rosado ahí en Bars and Nobles y en Amazon.com muchas gracias recuérdense y investiguen edúquense y actúen bye bye canal latino bye bye gracias nobles gracias gracias gracias